Esta noche nos encontramos en un lugar muy antiguo de la ciudad de Durango, mejor conocida como la Casa de los Monos. Muchas personas cuentan que en este espacio hay manifestaciones del tipo paranormal. Le llamaron a esta casa la Casa de los Espejos por esto también, porque había muchísimos. Buenas noches. ¿Qué quieres? Estos son los famosos monos que se mueven. Vamos a ver si... Es un golpe fuerte, atrás, un golpe fuerte. Me gustaría dejar aquí un rempod cerca de estos muñecos, porque parece que tenemos algo de movimiento, entonces... ¿Está sonando el rempod, eh? Sí. ¿Ven? Está muy extraño esto. Parece que aquí hay presencia de algo cerca. El equipo de investigación tuvo acceso a una antigua edificación localizada en el barrio de Analco, en Durango, que tiene fama de encontrarse embrujada, con el fin de comprobar qué tan ciertas son las muchas historias fantasmales que se cuentan sobre ella. Este lugar es conocido entre los duranguenses como la Casa de los Monos o Casa de los Espejos. Al recorrer cada uno de los rincones de este sitio, varios fenómenos paranormales se hicieron presentes, tales como el fantasma de una niña que se manifestó a través del reflejo de un espejo, diversas psicofonías, e incluso ocurrió algo muy extraño al utilizar el rempod, pues este aparato comenzó a comportarse de una forma inusual al prenderse repentinamente sin motivo aparente. Debido a esta situación, decidimos dejar una cámara grabando fijamente un par de muñecos que observan hacia la calle, y para nuestra sorpresa, la grabación muestra como uno de ellos claramente parece tener movimiento, por lo que esa noche, la atención se apoderó del ambiente, volviéndolo denso y escalofriante a más no poder. Esta noche nos encontramos en un lugar muy antiguo de la ciudad de Durango. Actualmente es conocido como Leyendas de Analco por el barrio donde se encuentra, pero es mejor conocida como la Casa de los Monos, por todas las historias que se han desarrollado en este espacio. Para empezar, en este lugar comentan que hace muchísimos años se apareció el demonio, vestido de mujer e hizo que se impidiera una boda. Algo muy fuerte porque dejó un poco mal de la cabeza al novio, y la novia se quitó la vida después de esto. Por si fuera poco, dicen que la gente venía a ver unos monos que se movían y cambiaban de posición, que estaban en la parte de arriba. Entonces, muchas personas cuentan que en este espacio hay manifestaciones del tipo paranormal, que asustan a quien se atreve a entrar. Lo cierto es que es una casona muy antigua, que de pronto se ven como rostros en ese espejo. No sé si lo alcancen a ver, pero bueno, se ven rostros. Ojalá y puedas captarlo ahí, Tony. Dicen que este espacio, que actualmente es un bar, una mansión, una casona antigua convertida en un bar, tiene muchos espejos porque estaban colocados estratégicamente por la antigua dueña, de tal forma que el juego de espejos hacía que pudiera ver todos los rincones de la casa desde diferentes perspectivas. Es carlofriante, ¿no lo creen? Pero real. Por ejemplo, estos están encontrados y muchas veces nos han dicho que son portales abiertos. Entonces, está rarísimo que estén dos espejos aquí, otra... ¿Oigan eso? Como que se cayó algo, ¿no? Pareciera que se cayó algo. Mientras les platicaba de los espejos, esto es un poquito raro. Espejo aquí, espejo allá, espejo allá, espejo allá, espejo en la barra. Oigan, hay muchos espejos en este espacio. Es la primera vez que se realiza una grabación de este tipo aquí. Entonces, imagínense, aquí sentí un poquito de escalofrío, bajó la temperatura. Ok, aquí hay un área de juegos. Bien, volvemos con lo mismo. Espejo, 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 espejo. ¿Normal? Yo no lo creo. En algún momento le llamaron a esta casa la casa de los espejos. Por esto también, porque había muchísimos. Muchísimos. Lo que me llama la atención son todas las marcas, las huellas que parecen tener estos espejos. Como de personas, como de rostros. Esto es lo que está interesante. Estos son los famosos monos que se mueven. Aquí es donde surge la leyenda o la historia de esta antigua casona, con estos personajes que tenemos aquí sentados. Que podrían tratarse de espantapájaros o algo así. Pero en realidad lo que vemos es que parecieran cobrar vida por sí solos. Y la gente pasa allá por la calle. Miren, ahí está la calle. Y la gente pasa y se queda viéndolos porque aseguran que ellos se mueven. Se ha hecho incluso tan popular que las personas vienen a sentarse en el parque que está enfrente y a observar durante minutos, incluso horas, a los muñecos para ver si es que se mueven o cambian de posición. Me gustaría dejar aquí un rempod cerca de estos muñecos porque parece que tenemos algo de movimiento. Entonces, sería bueno o interesante dejarlo por aquí. ¿Oyeron? Ok, tenemos este aparato. Vamos a dejarlo aquí cerca de estos muñecos. A ver si lo voy a recaptar algo. Ahí se va a quedar. Ok. Se cuenta que también, pues muchas personas que fueron en su momento los propietarios de esta... propiedad, perdieron la vida dentro de este sitio en diferentes partes. No sabemos si es que pudiera haber también otro tipo de energías. No necesariamente energías añejas, antiguas, que tienen que ver con la leyenda de este espacio, sino también con los antiguos propietarios de este lugar. Tiene muchísimas habitaciones. Se ve que no vienen muy seguido para acá. ¡Uy! Hay muchas como antigüedades que no utilizan. Ahí me empezó a doler la cabeza aquí, ¿saben? Cuidado, 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 cuidado. Hay que escuchar algo más por allá. Ok. Parece que tenemos algo de actividad aquí. Se escuchó algo allá. No sé, pudo haber sido el viento también, pero... ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? No lo dijo. No queremos molestarte. ¿Dónde te encuentras? ¿Estás molesto con nuestra presencia? ¿Estás molesto? ¿No te gustan las visitas? Sí. Sí. Juan. ¿Te llamas Juan? ¡Ay! Estaba. No sé qué dijo. Estaba con él. Algo así, raro. ¿Te puedes mostrar? ¿Te puedes manifestar de otra forma? ¿Eso fue un sí? ¿Viste esos destellos? Después de la mecedora, vi unos destellos, pero venían como de allá. No sé si de a la calle, si sean relámpagos. Ok. ¿Lo volvieron a ver? Si me sueldo, este... Ahí está. Ahí está. ¿Creen que sea una falla en la luz? ¿O creen que sea algún tipo de manifestación? Está coincidiendo con ruidos aquí, eh. Sí, sí. ¿Hay alguien aquí con nosotros? No. Dejaron de contestar, eh. Este es prácticamente unas bodegas, ¿no? Guardan todo tipo de antigüedades. ¿Está sonando el Rempo, eh? Sí. Está sonando y está sonando bastante. Se ve tétrico, güey. O sea, es súper tétrico, ¿no? ¿Ya te diste cuenta una cosa? Hace rato el árbol no estaba prendiendo, así como... Cuando llegamos y se volvió a apagar. Había menos luces encendidas, según yo. Está detectando algo aquí. Algo de energía. Quizá algo de movimiento. Ok. Vamos a dejarlo nuevamente. Vamos a ver si... Es un golpe fuerte. Atrás. Un golpe fuerte. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Yo escucho ruido, güey. Escucho mucho ruido allá. ¿Habrá algún tipo de animal? ¿Algún gato? Está sonando. Aquí parece que algo pasó. Ahí está. ¿Otra vez? Parece que hay algo aquí cerca. Y parece que está relacionado con estos muñecos. Ve, güey. Ahí está, güey. Ahí está ya. Otra vez. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Está detectando algo aquí muy cerca. Y muy fuerte. Y fuerte. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Cómo va cambiando? Ok. Vamos a resetearlo. Ahí está nuevamente reseteado. No tendría. Cuidado, cuidado atrás. Justo, 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 justo cuando se activó esto. Atrás de ti algo, memo, quizá aire. Se movió la puerta y cambió. No sé de imaginación, pero creo que esto se mueve un poco, ¿eh? Está medio tambaleándose. Pero a lo mejor no me alcanza a captar la cámara, porque es apenas, es mínimo. Güey. Pareciera que aquí hay algo, que se quiera hacer notar. ¡Ve! ¿Cómo cambian los patrones? Se va verde, se va morado. Está muy extraño esto. Parece que aquí hay presencia de algo cerca, en este círculo. Falta poco tiempo para que amanezca, pero vamos a dejar una cámara grabando hacia el punto donde estuvo sonando más este aparato rempo detector de campos electromagnéticos. Vamos a ver si es que logramos captar algo inusual o paranormal. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Hasta pronto. Hola.